El director de la CIA ha sido sorprendido, ya que se ha dado una reconciliación entre un país que es socio de Estados Unidos, pero con otro país que se considera enemigo de Estados Unidos. Y ahí, pues, en los movimientos algo no salió bien, porque, pues, según revela el director de la Agencia Central de Inteligencia, la famosa CIA, el mismísimo William Burns, que está aquí en pantalla, expresó su, pues, más que sorpresa, diría, desencuentro, descontento. O sea, está, evidentemente, molesto, porque, pues, si estás viendo que tu amigo, tu compa, ¿no? Este, de repente está haciendo amistad con tu peor enemigo, con el que ha jurado que te va a destruir, que te va a aplastar, que va a hacer esto, que va a hacer aquello. Oye, pues, está raro, ¿no? Sí, exactamente. Todo esto se reveló en un medio, en The Wall Street Journal, con fuentes familiarizadas, donde supuestamente este, el director de la CIA, Bill Burns, Bill, para los compas, para los compas, para los cuates, le dijo directamente al príncipe heredero de Arabia Saudita, este, Mohammed Bin Salman, que ya lo hemos visto varias veces, en una visita que hizo Estados Unidos, que estaba sorprendido por este acercamiento entre Irán y también con su aliado Siria, porque no nada más es Irán. También con Siria. También es Siria. Entonces, pues, los ha sacado de onda, además, porque China ha tomado un papel muy importante para esta reconciliación y básicamente le quita, pues, el papel principal de Estados Unidos desde hace décadas, ¿no? Claro, este, pues, es la típica de que tienes un compa, un amigo, que es el que hace las fiestas en su casa, y él organiza las fiestas, él decide a quién invitar, a quién no invitar, y pues, es el más popular, ¿no? Es el más popular, pero, pues, también es el más poderoso, por decir, de la raza, ¿no? Y de repente llega otro compa que tiene una casa bien bonita, con alberca, este, que es... Ya valiste. Y que empiece a invitar a otros que tú no quieres que inviten. Y ahí, pues, se te acabó el poder, la verdad, y es un tema que debe tener muy preocupados a los Estados Unidos. Entonces, es, creo que, más que el temor a el régimen de China que vaya a prosperar en otros lugares, o a un conflicto, es que les quiten el poder de negocios, de amistad, de uniones, y de cómo está organizada la geopolítica. Por eso, los chinos se atreven a decir, pues, que están proponiendo un nuevo orden en el mundo. Exactamente, pues, bueno, dimos. Es lo que están haciendo, y, pues, bueno, para allá va todo este tema. Veremos cómo se va a ir conformando esto poco a poco, y, pues, aquí estamos siendo testigos de la historia. Oigan, pues, ¿qué está pasando en el mundo? La verdad es que, pues, ahora resulta que hay una nube tóxica en Hamburgo. En Hamburgo. En Hamburgo. En Alemania, ¿no? En Alemania, exactamente, y ha generado una nube, dicen, extremadamente tóxica. Lo que sucedió está a tal punto que le han pedido a las personas que se encierren en sus casas, que no prenden el clima, y, este, los trenes se han detenido, se ha detenido todo el transporte entre esta ciudad y Berlín, que, bueno, son de las dos ciudades, pues, más importantes de Alemania, y han dicho que el peligro es estado de peligro extremo. ¿Por qué? Pues, porque esta nube está generada por un químicos, este, básicamente, son, ¿cómo se llaman? Como depósitos. Sí. Sí, depósitos, donde tenían químicos, y por eso les preocupa los componentes que están llegando al aire, que podrían ser respirados. Entonces, pues, bueno, ahorita están en alerta extrema por eso. Bueno, pues, atentos con lo que está pasando en Hamburgo. Los bomberos todavía no han proporcionado información sobre el contenido de los almacenes, pero si están diciendo que esto está en alerta máxima, que hay un riesgo, que cierren ventanas, que apaguen los climas, vamos, que nada más pueden respirar lo que hay dentro de la casa, básicamente, pues, llama la atención. NRD entiende, pues, que los almacenes están expulsando al exterior ácido sulfúrico, y las cuadrillas no pueden combatir las llamas sin los famosos respiradores. Entonces, según la policía, el fuego se declaró sobre las cuatro de la pasada madrugada en el distrito de Rostenburg. El operador ferroviario alemán Deutsche Bahn también anunció que el servicio entre Hamburgo y la localidad de Bushing, como dijiste, pues, está todavía suspendido. Hay una alerta por una cumbre terrorista que se hizo en Beirut. Atentos con lo que vamos a platicar. Los jefes de Hamas y de Hezbollah se han reunido, según dicen, para coordinar acciones contra Israel. Y las cosas están elevando a tensiones, pues, que no habíamos visto en mucho tiempo. Se sabe que Ismael Hanille y Hassan Nasrayah se han mostrado juntos en medio de una escala de tensiones desde este pasado fin de semana. Exactamente. Pues, bueno, según un portal de noticias de Líbano, aseguró que ambos jefes terroristas, pues, están discutiendo la preparación conjunta del eje de resistencia contra Israel. Hay que recordar que toda esta semana ha estado muy intensa en Israel desde que empezaron con los golpes, que sacaron a golpes a, ¿cómo se llama?, musulmanes en una mezquita. En una mezquita en Jerusalén. La policía de Israel, de hecho, el día de hoy aceptaron que sí se habían pasado en la forma que habían hecho esto. Y, pues, a partir de ahí ha sido un ataque constante. El último fue, pues, un terrorista italiano que fallecieron y dos hermanas británicas porque hubo un carro que los atropelló. Pero, bueno, la cuestión es que no se ha tenido el ataque entre Líbano, Siria, la zona de Gaza e Israel. Y, pues, bueno, ahora se ve esto. El caso del automóvil este, pues, era un hombre de 48, 40 años, de 40 años, de origen israelí, pero de origen musulmán. O sea, es con papeles israelíes, pero de origen musulmán. Y que estaba armado, estaba con el auto y empezó, pues, a irse encima de las personas. Él fue detenido, pero, pues, lamentablemente sí fallecen algunos turistas. El punto es que Benjamín Netanyahu, por otro lado, pues, es un personaje, como ustedes saben, que no es muy querido dentro de Israel y que ha generado múltiples protestas que han también resurgido por parte de los ciudadanos de Israel. Exactamente. Y rara vez se ven ese tipo de acciones. Llama la atención porque rara vez en la historia se ven ese tipo de acciones tan violentas durante esta semana, que es muy sagrada, no nada más para los judíos, sino también para los musulmanes y para los cristianos. Sí, claro, claro. Tremendo. Bueno, el día de hoy el jefe del grupo marcenario, el grupo Wagner, el empresario Yergeny Prigozzi, afirmó que Ucrania ha reunido, según su inteligencia, más de 200 mil efectivos para una inminente contraofensiva contra los rusos. Bueno, sabíamos que Ucrania se estaba preparando, que muchos de sus soldados no nada más se preparan en Ucrania, se preparan en otros países. De hecho, muchos de ellos regresaron de Estados Unidos, de diferentes lugares de Europa, ya además con la actualización para poder manejar los tanques que les han mandado. Y bueno, dicen han reunido a cerca de 200 mil efectivos y más y hasta 400 mil, según otros cálculos, según lo que dice Prigozzi. Esto lo dijo ante un grupo que se llama Cyber Frente C. Prigozzi llamó a consolidar la consolidación de la sociedad y a no menospreciar al enemigo. El enemigo es serio y se estuvo preparando durante muchos años para lo que ocurre ahora, aseguró. En cuanto a la contraofensiva, el jefe del grupo marcenario opina que esta no empieza porque Kiev espera que se seque el terreno, lo cual es cierto fangoso, y que lleguen más armas de oxígeno. Bueno, pues ahí está. Ha sido muy interesante como Prigozzi ha tenido más rápida información que los mismos rusos y que la inteligencia del grupo mercenario Wagner pareciera estar más enterada de lo que está pasando. O es al menos lo que se muestra en los medios, porque al final de cuentas también Rusia no muestra muchas veces lo que opina la inteligencia, a no ser que le convenga. En esta ocasión creo que Prigozzi también alerta esto porque pues ya les anda, no tienen suministros, porque ya han dicho que tal vez tendrían que dejar algunos puntos de Bakhmut. Y se sabe que en este momento la zona de Bakhmut sigue siendo pues este de terror, siguen los ataques a todo lo que da.